Es correcto Maridoli, nos encontramos dentro del mercado Zapata para que te mostremos algunas imágenes de cómo quedaron los locales. Fueron seis locales en total, de acuerdo a lo que nos mencionan las autoridades y Protección Civil. Así fue como quedaron después de que alrededor de las 3.30 de la mañana, pues una chispa, presuntamente por un cortocircuito, pues comenzara a sacar algunas llamas. Fueron vecinos de Bugambiris quienes dieron el reporte a las autoridades a través del número de emergencias 911. Y bueno, pues cuerpos de emergencia se trasladaron a este punto, obviamente para sofocar el fuego. Sí, Maridoli, como tú lo mencionaste, ya se acabaron los trabajos en esta zona, solamente quedan a resguardo los locales y el mercado estará operando de manera normal. Incluso, pues ya podemos ver cómo algunos locatarios, pues empiezan a llegar precisamente a esta zona para colocar de nueva cuenta sus puestos y bueno, pues vender los diferentes productos que aquí se comercializan. En esta zona, cabe mencionar, Mariloli, que no hubo personas lesionadas. Los trabajos duraron alrededor de cuatro horas, bomberos del Estado participaron, así como Protección Civil. Y bueno, pues lograron sofocar el fuego y evitar que se expandiera a los locales, porque como tú lo puedes ver en las imágenes que te presenta mi compañero Luis Antonio Hernández, pues obviamente esos espacios se encuentran muy cercanos y corría el riesgo, pues prácticamente, de que el fuego consumiera, pues gran parte de este mercado. No fue así, gracias a la pronta intervención de los cuerpos de emergencia. Y bueno, pues ya solamente queda a resguardo esta zona para saber, pues a ciencia cierta, qué fue lo que provocó esta ignición, Mariloli. Pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Cristóbal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!